Tienes que verlas, las habaneras, sobre todo las caras de las mujeres que yo pinto, están tristes, no sé, pero para que tú veas, tiene que ser que tú sientas el espectáculo. ¿Y de dónde salen esos colores? De la retina mía, es así, son los azules, los recuerdos te van haciendo las imágenes que tú vas recordando, te van haciendo un diccionario, ese diccionario, es lo que tú pintas después. Mijares, tal vez el último gigante de una época grande de la pintura cubana, vivió lo suficiente como para alcanzar los homenajes, como el doctorado honoris causa que le brindó la Universidad Internacional de la Florida. El gobierno de su país, sin embargo, lo borró del mapa cultural, pero en el exilio, Mijares se construyó su propia isla. La inmortalidad será su venganza. El mundo plástico es muy bello. Hay quien no ve la frase, hay quien no oye los sonidos, hay quien no matiza, ella no tiene sentido del ritmo, y hay quien no ama la vida tampoco. El mensaje es sencillamente el espectador frente al espectáculo. Lo que es el amor, nadie te puede decir qué cosa es el amor, porque tú amas a una mujer, porque es muy bonita, porque no sos muy lindo, porque es muy... Bueno, ese es el punto de vista tuyo, a lo mejor no es el punto de vista mío. Esa es la obra de arte también. Es una cosa bella, y tú te comunicas con ella o no te comunicas. No quiere decir que a lo mejor el espectador, el sepulto, no le llegue el mensaje práctico de esa obra, de ese pintor. Pero es también un problema de tipo emocional. Puede ser que años después se comunique otra vez con la obra de ese pintor, y entonces sí le llega el mensaje. Porque es un estado de ánimo también. Porque a la vida también es un estado de ánimo. ¿Cómo tú te sientes? Una persona que se siente bien, y a lo mejor económicamente no está bien, y se siente muy bien. Pero dirá lo al revés. Que tenga todas las condiciones, y no se sienta bien. Y la persona le pregunta, ¿por qué usted no se siente bien? Él no lo sabe explicar. Porque no se siente bien. Y eso, frente a la obra, es exactamente igual. A mí me ha pasado con pintores. He visto su obra, y no me ha gustado. La palabra me gusta, porque usted es un problema de los dulces, ¿no? Me gusta el dulce tal, ¿no? No me ha llegado el mensaje, honesto. Y después de eso, ha pasado el tiempo, y he visto la obra de ese pintor, la misma. Y me ha llegado el mensaje. Quiere decir, que el estado ánimo común, en ese momento que yo vi esa obra, no me llevó el mensaje. Y después sí me llevó el mensaje. La creación es un misterio hecho. Nadie puede saber qué cosas ha creado. Eso es un misterio que nadie lo sabe. Porque un hombre puede crear, y otro hombre no puede crear. No me refiero solamente en el caso de la pintura. Me refiero en general. Esa es una cosa muy interesante. El misterio de la creación. Y hay un... Lezama Lima, uno de los grandes poetas que ha dado Cuba, decía una frase muy bella, que la gente se debía de aprender, que le interesan todas estas cosas. Dice, aquí el que no habló con Dios, no puede hacer nada. Se refería en la creación. El que no habló con Dios, no puede hacer absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal!